Que te vaya bonito, mis mejores creceros, que en Navidad me comienzo, que siempre me vuelo. Que te vaya bonito, que no te vaya mal, y que si es lo que deseo, no me tenga que estar. Y si te espero que ya de mí, tan bonito, mis sueños, que en Navidad me vuelo. Que te vaya bonito, mis mejores creceros, que en Navidad me vuelo. Que te vaya bonito, mis mejores creceros, que en Navidad me vuelo. Que te vaya bonito, mis mejores creceros, que en Navidad me vuelo. Que te vaya bonito, mis mejores creceros, que en Navidad me vuelo. Que te vaya bonito, mis mejores creceros, que en Navidad me vuelo. Que te vaya bonito, mis mejores creceros, que en Navidad me vuelo. Que te vaya bonito, mis mejores creceros, que en Navidad me vuelo. ¿Dónde yo te voy a escoger? Él me abriga mi perro, mira, él me dijo que Y tú me hiciste ser un libertad de quizá cumplir sueños Pero, de vez de lo que ya será, yo no voy a llamar Yo me 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 voy a llamar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!